¡Música! ¡Bro! ¿Qué coño haces ahí, tío? ¡Me he lesionado! ¡Hostia, hermano! ¡Tira para arriba, bro! ¿Qué te pasó? Me he lesionado. Creo que me he roto la rodilla. ¿Qué? Me he roto la rodilla. Y ahora vamos a hacer estos 30 días en Barcelona Yo operarme, tú no sé Operarte, yo operarme, no me queda otro Bro, nos acaban de robar el campo Hostias, si me suenan Son los que ganaron la Kings League en el Camp Nou ¿La Kings League? ¿Sí? ¿La Kings League en el Camp Nou? No parecen tan buenos, ¿eh? Hostia, son buenos, ¿eh? ¿Qué hacemos? Son buenos, pues vamos Sí, hombre, yo no me voy Yo voy a recuperar el campo, ¿eh? Espérame Espérame Espérame, joder ¿Lo quieres espabilar? Joder Ya, parece que malos no son, ¿eh? ¿En dónde juegas tú? John Science ¿Y tú? El porcino de los dos dos Un dos para dos Y el que gane se queda el campo El cojo va a jugar Pero tú de qué vas, de estrellita ¡De qué vas! Vengo un momento, vengo un momento No, tú estás tonto, hermano Que estás lesionado, bro Tienes razón, no puedo jugar ¿No puedo jugar? No puedes jugar, no puedo, tío No puedo Pero escuchad, lo voy a hacer yo, ¿vale? Con el reto yo lo voy Ah, lo que hago por ti, hermano Confío Venga Vale, va Vosotros Ya lo tengo, ¿eh? Él no puede jugar Pero lo voy a hacer yo Voy a retar a 30 jugadores de vuestra Kings League En 30 días Si gano a más de la mitad Me quedo el campo Y no volvéis Si no, no vuelvo yo ¿Ventáis? Hecho Venga ¿Quién quiere empezar de los dos? ¿Yo mismo? ¡De bobada! ¿Tú mismo? Venga, al día ¡Suscríbete al canal!